Ella mueve el culo pa' que se le note Nomás lo miramos después de la doce Buenas morenitas en la tina atroce Ahora olvidando esto y todo si fue Ella mueve el culo pa' que se le note Nomás lo miramos después de la doce Buenas morenitas en la tina atroce Ahora olvidando esto y todo si fue Ahora en esta vida yo no me conoce Tu amiga me dijo que me buscaste ya ayer Caminando en la calle yo no te noté Le extraño conocemos, me quédame otra vez Porque ya pasó mucho tiempo Ahora en ti ya yo no te pienso Yo te espero a ti por olvidando en ti por los momentos Porque ya le dejaste de mi pelotaña cuando todos los dos lo vemos Ella tiene otro guay pelotaña cuando todos los dos lo hacemos Ella mueve el culo pa' que se le note Nomás lo miramos después de la doce Buenas morenitas en la tina atroce Ahora olvidando esto y todo si fue Y yo ya no te pienso, pero sí te siento Lo hicimos bien rico en el asiento Mi amor, no es de novela, pero sí te cuento Salí con cuatro chicas, chicas, no te miento Y yo ya no te pienso, pero sí te siento Lo hicimos bien rico en el asiento Mi amor, no es de novela, pero sí te cuento Salí con cuatro chicas, chicas, no te miento Cuando es la mañana yo sí sé Que sepa separarme de usted El desayuno en la mañana y los pancakes Ahora te fuiste y me quedo solo Tú no sabes pero no como En la noche tu mensaje ignoro No te borro de mi mente y solo Quiero sacarte En mi mente no quiero pensarte Para el carajo yo quiero borrarte Yo ya no te pienso Pero si te siento Baby yo te quería adentro Frotando nuestro cuerpo Yeah, 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 yeah Quiero mi, na, na, 12K, Luzanax, oh Ella mueve el culo pa' que se le note No me lo miramos después de la doce Una morenita en la tina troce Ahora olvidando esto y todo si fue Ella mueve el culo pa' que se le note No me lo miramos después de la doce Una morenita en la tina troce Ahora olvidando esto y todo si fue Ahora en esta vida yo no me conoce Tu amiga me dijo que me busca desayas Caminando en la calle yo no te note Le extraño cuando hacemos me quiere a mi traves Porque ya pasó mucho tiempo Ahora en ti yo no te pienso Yo te espero a ti El número mil acento México y Perú El número mil acento El número mil acento El número mil acento